Esta semana juraron los nuevos ministros, Dante Sica en producción y Javier Iguazel en energía, en reemplazo de Aranguren, a quien según Macri le tocó bailar con la más fea. Iguazel, que figura en los Paradise Papers, ya adelantó nuevos tarifazos para septiembre y octubre. Macri explicó que ahora vamos por menos gradualismo, y Dujovne nos advirtió que vamos a pasar dos o tres meses difíciles. Pero Frigerio aseguró que de esta turbulencia cambiaria podemos salir fortalecidos y además hay una reconciliación de Argentina con el mundo que nos mira de otra manera. Iguazel contó que pretende que las Fuerzas Armadas trabajen en seguridad interior, aunque desde el Centro de Militares por la Democracia alertan que dentro de las filas del Ejército no hay consenso para eso. En el día de la bandera Macri no fue al acto en Rosario y el FMI aprobó un préstamo de 50.000 millones de dólares. En Chubut, después de varias semanas de conflicto, el gobernador anunció un aumento salarial del 2% desde octubre en el salario básico. Siguen los conflictos salariales en Chubut, el irrisorio aumento propuesto por el gobierno provincial fue calificado por los sindicatos como vergonzante y habrá una jornada nacional de lucha. El boleto del colectivo en Comodoro Rivadavia va a costar 16,50 en julio, 19 en octubre y 22 en enero. Facundo Jones Walla, que está preso por razones políticas, lleva más de tres semanas de huelga de hambre. En Salta desalojaron con violencia y detenciones a más de 100 familias y algunas ahora están viviendo en carpas. Y en Chaco y Tucumán anunciaron el cierre de sucursales de Carrefour. La selección perdió con Croacia y se complica la clasificación a octavos de final. Y ahora que el fútbol no es para todos, la mitad de los partidos no puede verse en la televisión pública. Hasta el viernes que viene.